¿Y tú? ¿Yo? ¿Dónde vas a ir? Vámonos. ¿Qué está pasando? Sergio, mírame. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Ha sido la única... la única fisura real de un plan perfecto. Un plan que era perfecto y que ya no lo es. ¿Sabes por qué? Pues porque aunque todo esto salga bien... Aunque todo esto salga bien, yo ya... Yo ya voy a estar jodido. Porque no te voy a volver a ver. Para mí también hubiera sido mucho más fácil si nada les te hubiera pasado, Raquel. Ese es el problema, que yo estoy aquí, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Nada? ¿Crees que estaba dentro de mis planes enamorarme de la inspectora que estaba al mando del caso? No te quiero más. ¿No me quieres oír? ¿Por qué no me quieres oír, Raquel? Que a mí ya me has jodido la vida. Y estás enamorada de él. Me he enamorado de ti. Raquel no puede haberse intoxicado por una relación sentimental nunca. Nunca. Es como ir bajando escalones poco a poco. No es tan difícil entender. Como en esas películas de miedo en las que alguien baja al sótano y... Y todo el mundo piensa, no bajes ahí. No bajes. Raquel, ¿se puede saber qué coño estás haciendo? Accidente. El misterio de la vida. Por eso no tiene ningún sentido vivir como vives. Pero tú bajas. ¿Cómo vivo yo, Andre? Sin disfrutar. Hija. Tenemos tan poco tiempo en esta vida. La vida está ahí. Disfrutas un poco, caramba. Disfrutar. No sé cómo hacer esto. No sé cómo hablar. De esto solo sé que te necesito en mi vida. Me he enganchado a todo lo que me has enseñado. Esta es ahora mi vida. Cariño. Tranquila, todo es mejor porque estás conmigo. ¿Y sabes qué? Que es mil veces mejor que lo anterior. Yo no quiero ignorarme estas... Estas ganas que tengo de sentirme a ver conmigo. Nunca te voy a contar. Cariño. Cariño, no quiero que se me va a ser esto. Es que es tan loco que es. Que no me imagino haciendo otra cosa. Estoy contigo. No me está pasando. Me ha pasado. Y te ha pasado hasta también. Te ha pasado a ti conmigo también. Si no, ¿qué hacemos aquí? Gracias por ver el video. A continuación. Compart